Y vi a la gente, dije, yo tengo que jugar aquí. El primer gol que hago en primera división es contra Celaya, y el último que hago es contra Celaya. Llevábamos el estadio aquí, y el dinero de aquí se lo llevaban para el Atlante. Y ya me tenían presentado en San Luis. Cuando presentan ahí en San Luis y todo el rollo, pues yo nunca llegué. Me subí a la Suburban, me esticaron con otras dos personas que traía a Carlos, y ¡pum! Así vestido y todo. O sea, yo ya no salí al segundo tiempo. Me llevaron a León. Me querían matar. ¿Qué pasa, Firapartner? Todo bien aquí, bien contento. ¿Qué tal, amigas y amigos Firapartners? Con el gusto de saludarlos. Un orgullo y un honor para mi padre estar aquí, la verdad. Siempre nos ha gustado el fútbol, siempre le hemos sido a León. Mi señor padre, en paz descanse, fue futbolista también del Club León. Qué bueno que hacen este tipo de programas, ¿no? Porque se acercan a los chavos a conocer un poco de la historia del club. Arriba la fiera, es un orgullo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos Firapartners? Con el gusto de saludarlos. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Puerta 5, el Fiera Blog. Y hoy tenemos un invitado de lujo, pero antes de presentarlo, saludo con mucho gusto a Marito García. ¿Cómo andas, Mario? ¿Qué tal, mi Max? Bien contento de recibir a este gran invitado. Ya lo estamos esperando desde varios años, casi, casi. Pero bien contentos de recibir a esta gran estrella. Y es la verdad para nosotros, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y pues desde Villahermosa, Tabasco, para toda la afición verde y blanca. Bardo Fierros, Bardo, ¿cómo andas? Un gusto tenerte aquí con nosotros, amigos. Max, primero que nada, Mario, Diego, por allá en los controles, pues muchísimas gracias por la invitación. Por una de 10 mil invitaciones. Y no, no, una disculpa también porque a veces los tiempos y las situaciones a veces familiares no nos habían concordado mucho. Pero aquí estamos y con mucho gusto para hablar de lo que más nos gusta del fútbol. Claro que sí. Y qué chingón tener la oportunidad de tenerte por aquí, Bardo. Digo, eres prácticamente de los primeros recuerdos que le toca a uno, asociados al Club León como aficionado, pues recordar esos años en el ascenso. Digo, obviamente de pequeño nos llevaban, cuando todavía estaba León en primera, y recordar cuando estaba la dinámica del brujo en la portería, con el brojado y la chingada. Pero ya más formal, pues obviamente nos toca el tema de la segunda división de la primera A. Y pues cómo no recordarte a ti, a la Yaya Álvarez, pues un sinfín de jugadores que estuvieron en el club. Y pues obviamente para nosotros, pues obviamente un referente. Entonces muchas gracias, Bardo, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, y realmente piensa uno que no se vuelve viejo, pero se encuentran personas, y bueno, ustedes los están veintitantos años, y luego te encuentras una persona que, no sé, de cincuenta años, que dice, oye, eras mi ídolo, dije, chinga. Yo tengo varios añitos, ¿no? Que en lo personal yo te platico que yo practicaba ese baile del festejo de Bardo. Eso, chévere, el bailecito. Te vamos a hacer, te vamos a hacer tabasqueño. Ya sé. No, 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 sí, gracias, muy amable, la verdad que sí, 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 sí es, sí es un gusto y es un honor estar por acá, siempre y cuando ya los tiempos se den y de cierta manera y en muchas situaciones. Pero como uno dice, yo soy tabasqueño, nací en Tabasco, y pues bueno, yo soy de corazón tabasqueño y de alma leonesa, o sea, que los de León nacemos donde se nos va la gana. Exactamente, justamente platicar de eso, Bardo, yo prácticamente en este programa lo que vamos a querer es que nos platiques un poquito de todas las experiencias que has tenido, que la gente conozca ese Bardo Fierros, pues prácticamente desde sus inicios, que es prácticamente con lo que vamos a comenzar, ¿cómo fue ese Bardo de niño? ¿Vienes de familia futbolera? ¿Era algún gusto de a lo mejor alguien cercano a tu casa? ¿De tu papá, de tu mamá? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te trató la vida de niño? ¿Y cómo fuiste agarrando ese gusto por el fútbol? Fíjate que a mi papá le salió todo mal, los que programó, somos cuatro de la familia, mi hermano Liberato, el más grande, mi hermana Rosa María, la que sigue, la loca de la familia, mi hermano Guillermo, Guillermo Alejandro, y yo, Bardo Isaac. Entonces, mi papá yo creo que programando todo el tema de quién quería ser, que mi papá es ingeniero civil, de quién quería que fuera ingeniero civil, el otro, el músico y el otro futbolista. Entonces, a mi papá le salió todo cuatrapeado, todo cuatrapeado. El que debería haber sido futbolista fue músico, el otro ingeniero le salió igual no sé qué músico. Entonces, mi papá estuvo portereando en el Oro Jalisco hace muchos años. Si todavía más o menos te acuerdas de mí, se acuerdan de mí, pues del Oro Jalisco. Entonces, bueno, el Oro que dice mi papá que no le gusta que le digan el Oro Jalisco, pero el Oro, mi papá fue portero. Y pues, el amor al fútbol siempre nos nació, siempre estuvimos pegados a la parte futbolera. A pesar de que mi papá se fue a trabajar a Tabasco, una ciudad, un estado petrolero totalmente, y beisbolero, no había fútbol, había fútbol de segunda división nacional, pero, o sea, es nada realmente. Entonces, mi papá siempre nos inculcó esa parte del fútbol y todo ese rollo. Y mi hermano Liberato también jugó en segunda división. Y mi hermano Guillermo también jugó en segunda división. Entonces, pues siempre fue como la inquietud y todo. Entonces, siempre, pues mis hermanos, uno jugaba de centro, de delantero, el otro jugaba de defensa, de contención. Entonces, pues ya el último que salió ha de haber dicho, ya, este es lo que me salga, ya. Ya está, ya es ganancia. Entonces, sí, me empecé, me empecé a, bueno, empecé, me empezaron a inculcar el deporte. Ya es como que ya es algo que está en la familia y todo. Este, la raíz de mi familia es de Jalisco, de Atequiza, Jalisco. Pero mi papá se fue a vivir allá hace cuarenta y tantos años y allá nacimos dos de los cuatro hermanos. Somos dos de Jalisco y dos de Tabasco. Entonces, por mi padre y mi madre, ni se diga, que le fascinaba y le encantaba el fútbol. Así que el fútbol lo traemos en la sangre, no en tanto en el largo así de que muchos habían destacado y todo. Pero, este, si viene en la sangre lo de ser futbolistas o lo de ser músicos también, ¿no? Claro, ¿y quién era más bueno, Liberato? Mi hermano, mi hermano, el más grande, pero por supuesto, mi hermano siempre fue. Toda la vida, ese era el tema, que toda la vida, cuando yo empiezo, güey, no me da pena. Al contrario, mucha gente piensa que yo, oye, este, no, pues lo vamos a hacer sentir mal, ¿no? Qué chingado, güey, sí se puede decir grosería. Sí, claro. Ya como les dije, soy mal hablado, pero no grosero. Entonces, este, no, mi hermano, el grande, el Liberato, 50 años, ese cabrón, no, no, no sé, güey, este, está cabrón, o sea, está cabrón, sigue jugando el güey. Tú lo ves jugar y dices, no, este güey sí debería haber sido el futbolista de la familia. Por azar, este, de la vida, pues nosotros también trabajábamos en, papá, aparte de ingeniero civil, tenía una bodega de renta de mesas, sillas. Teníamos un grupo musical, también yo le hago más o menos a la leche música. Mis hermanos también, teníamos un grupo, entonces, este, allí se mezclaba todo. Entonces, trabajábamos y todo ese rollo, y mi hermano se empezó a dedicar más a la, más a la música que al fútbol, pero sin lugar a dudas, el que, el Liberato, mi hermano Liberato, ese, ese era el, ese era el bueno, ese sí nos hubiera sacado de pobres, cabrón. Que es el sueño de muchos papás. Sí, no, ya sé, no, pero fíjate que tuvimos, tuvimos una infancia súper padre y todo, y que todo mundo piensa por ese lado que, que, que como que te va a decir, oye, pero tu hermano era mejor, y que nunca falta, ¿eh? Tú ves a, a Juan Pérez y te dicen, no, el hermano mejor, o el primo y todo, sí, pero, hay, hay un, hay un, hay un espacio muy, muy corto, pero a la vez tan largo, que, del fútbol amateur, al profesional, y si tú no eres profesional, ahí está, cabrón. Sí. Ahí es donde les ganamos, ahí es donde les ganamos a los talentosos. Que, que dices, yo mínimo sí debuté, y que ese güey haya sido más bueno, pero mínimo yo sí llegué al profesional. Ahí, ahí es donde, es ese, ese pequeño y largo parámetro donde le ganamos a los, a los talentosos. Que, que luego, muchas veces lo ven así, como tú dices, muy cortito, que dices, ya, ya estoy aquí, y al final de cuentas, puede que se les vuele la cabeza, pierdan los pies sobre la tierra, y es donde vale madre, ¿no? Sí, no, no, hay, 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 hay muchas cosas, digo, yo siempre lo dije, yo, y sabía yo mis, mis, este, ¿cómo te puedo decir? Esa, mis limitaciones, y yo tenía que trabajar todos los días, tenía que trabajar de técnica, tenía que trabajar algunas, algunas cosas de espacio y todo, pero a pesar de que yo sabía mis, mis cualidades, rematar de cabeza, tener la intuición de gol y otras cosas, también las trabajaba al dos o al tres por ciento. Aunque también, pues, mucha gente me decía que, que tenía otras cosas que también, porque yo era muy polémico y muchas cosas, y que sigo siendo, y soy, soy, digo, en mi casa no puedo hacer polémica, pero, pero te vuelvo a repetir, creo que, creo que cuando tú, este, trabajas ese tipo de situaciones en las cuales tú no eres tan talentoso, ahí es cuando le das, le das un golpe de autoridad al, al que sí, al que sí lo es, ¿no? Que sí lo es. Y el otro día estamos entrevistando a, a, a Luis Nieves y nos decía, cabrón, mi, mi jefa fue por mí tres veces a, a tres pruebas, cabrón, estaba con tres equipos y fue por mí porque no quería que jugara fútbol. ¿Alguna anécdota chistosa que recuerdes por ahí con, con tus papás, con tus hermanos, en tus inicios, que tú digas, este, eso fue un, un, un buen parámetro de inicio, alguna anécdota chistosa que hayas tenido ahí con, con tus papás? Fíjate, fíjate que yo terminé la secundaria, la secundaria, con seis punto siete, seis punto seis. Sí, 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 buen promedio. Un promedio, sí. Pero no me dieron, no me dieron la carta de buena conducta. Entonces se termina el rollo, pero yo era muy, como decimos en Tabasco, yo era muy salamero con los profes, entonces me pasaban y todo ese rollo y lo jugaba en la selección ahí de las secundentas, como decían, déjenlo, déjenlo, que pase. Y no me daban la carta de buena conducta y de hecho mis compañeros hicieron, como ahorita que uno lo ve en el Face y todo, que todos están graduando y todo ese rollo, y todos ahí y les entregan, a mí no me la entregaron ahí, a mí me la entregaron por atrás, porque nos lo sacó una secretaria muy amiga de nosotros, Leti, le mando un saludo a Leti. Y me dieron para poderme ir a Guadalajara para poderme inscribir a la preparatoria, yo al día siguiente me fui a Guadalajara a probarme al Atlas, y ya fue cuando llegué yo al Atlas y me empecé a probar y todo ese rollo y afortunadamente nos quedamos por allá. Y por ahí, ¿quién era tu referente en la posición en ese entonces que decía, yo quiero ser, por ejemplo, en mi caso cuando yo estaba creciendo, yo jugaba de central, yo decía, yo quiero ser como Rafa Márquez, casi nadie, ¿verdad? Sí, no, 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 pero es que también, si no se avienta a ver a uno a lo grande, también es como que aquí, pues mira, la verdad se va a escuchar medio atropellado, como decimos allá en Tabasco, machucao, pero yo creo que mi hermano, mi hermano, mi papá, mis hermanos, siempre han sido mi hermana, siempre han sido muy profesionales, mi mamá, ni se diga, mi papá, yo creo que mi familia, creo que mis hermanos, la disciplina que ellos llevaron y todo ese rollo, más allá de la capacidad y el talento que tenían. Tuve mucha gente que, goleadores en su tiempo, que a veces todo el mundo se pelea, el Real Madrid, el Barcelona y eso, yo cuando empecé a ver a Batistuta, entonces como que sí, entonces el Bambán Zamorano me, o sea, Hugo Sánchez, o sea, es lo máximo, o sea, yo ya estoy ahí, hablar de Hugo ya es otro, Otro nivel. Es otro tema, pero creo que alguien, que no tengo ni las cualidades de él, y nunca las tuve, jamás, lógico, pero creo que alguien que sí me hizo así como que un click cuando empezaron a pasar los torneos internacionales, creo que fue Enzo Francesco, Enzo Francesco, y desde ahí yo le empecé a, y esto sí te lo confieso, dije, a eso sí se los confieso ahorita, desde ahí le empecé a ir a River Plate. No soy muy fanático de ponerme que, oye, le voy al Real, le voy a este, le voy a este, a otro, oye, ¿a quién le vas? Sí tengo mis, mis ahí, mis consentidos, pero no me pongo a decirlo, pero bueno, aquí públicamente sí te digo que me volví de River por Enzo Francesco, creo. Digo, te hablo Cuauhtémoc Blanco. Claro. O sea. Sí, ya a nivel nacional. O sea, Cuauhtémoc Blanco, y te puedo decir, y te puedo decir aquí, aquí muchos, pero yo creo que el Bambán Zamorano, Batibol, Enzo Francesco, y Cuauhtémoc, Hugo Sánchez, o sea, ni se diga. Cuéntanos un poquito, Bardo, de cómo van siendo las primeras experiencias, ya cada vez, obviamente, probándote en algunos equipos, en algunas escuelas de fútbol, cómo van siendo tus primeras experiencias ya en un tema un poquito más profesional. Sabemos que por ahí, pues, haces tu debut con el tema de lagartos de Tabasco. ¿Cómo vas viviendo esa etapa? Obviamente, llega a ser un poco difícil porque cuando es de niño lo vas viendo como, pues, una diversión al final del día, pero ya hubo un momento en el que te cae el 20 y dices, ¿sabes qué? De esto me voy a dedicar y con lo que decíamos hace ratito, en la disciplina te puedes llevar mucho lo que es el tema del talento, ¿no? Entonces, ¿cómo vives esas partes? ¿Cómo son tus primeras incorporaciones? ¿Alguna experiencia que tengas de, 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 pues, en esas primeras visorías que tenías? Este, ¿te llegaste a desmotivar alguna vez? O dices, ¿qué, cabrón? Esto no es lo mío, cabrón, el fútbol es un biche businessazo, cabrón, tengo que dar una lana para que me echen el paro de jugar. Entonces, siempre, siempre pasa, siempre pasa, o sea, siempre pasa de que todo mundo dice, es que este pagó, o este rollo, y él dijera, pues, ojalá tú era uno dinero, otro dinero del mundo, y, y te puedo hacer miles de comparaciones de grandes amigos que yo tuve, que, que su papá era una terrible figura, y, pues, este, no pudieron, hay una entrevista clarita de Javier Aguirre, que sus dos hijos quisieron ser futbolistas, y, pues, realmente no. Para mí, yo, después de, después de, de que, de que estaba en Atlas en, en fuerzas básicas, no estuve mucho tiempo, llegó una prueba, que, que, después me voy a, a una filial de Cruz Azul, en Palomas, ahí en Guadalajara, y ya en Atlas como que no me tomaban tanto en cuenta, y, ahí arriba había, pues, muchísimos delanteros, estaba la golpe, subí un par de veces a, a, a entrenar, entonces, pues, no, no, no me tomaban como así, como mucho en cuenta, entonces, uno se empieza, como dices tú, a desmotivar, y dices, ching, ¿qué hago? Y hubo una prueba de un equipo que se llama Siguatlán, Jalisco, el dueño era Jimmy Goldsmith, que en paz descanse. Ese equipo, creo que fue la, creo que fue la catapulta más importante para, para mí, para, para darme a conocer. ¿Por qué? Porque ese equipo de Siguatlán, viajábamos en avión, teníamos los, los mejores uniformes, teníamos mejor sueldo que el, que 12 equipos en primera edad, y ser un equipo de primera división. Entonces, cuando yo voy a probarme con el profesor a, a Wissotl, que me dice, ven a probarte, que no sé, todos, todos llegaron de primera división, yo estaba en segunda, y, pues, era de los menores, y, y, pues, me terminó quedando, como lo que nunca me pasó en la vida. Y, ah, canijo, yo me quedo y dije, bueno, no, pues, vas a ganar tanto, no sé, vas a ganar, no sé, eh, 20 mil pesos, 20 mil pesos, yo dije, ah, bueno, está bien. Dije, que a todo dar, ganaba yo 700 pesos en Atlas, me lo subieron a 1100, dije, pues, que bueno, siempre, la verdad que siempre tuve el apoyo de mis padres, eh, de mi papá, de mi mamá, a pesar de que también pasé por una situación ahí complicada, una vez con, con una tía, que, que a veces, que, pues, son personas grandes y no, no tienen el tiempo como para poderte cuidar y todo, y, y, y empiezas a tomar como decisiones de que dices, ching, ya no, ya no quiero seguir y todo ese rollo. Y cuando me quedo en el equipo, yo tenía justamente 18 años, 17 para 18 años, y me dice, no, 20 mil pesos, y dice, no te podemos pagar más. Y yo dije, pues, al año, ¿qué a todo dar? Pues, son dos mil pesos, más, más casa, más comida, más, este día. Dije, no, pues, son dos mil, dos mil, 500 pesos. Me dicen, ah, perfecto, está bien. Digo, al año, me dicen, no, al mes. Entonces, te, 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 me empezó a cambiar todo, todo, todo. Y dice, ah, canijo, o sea, me cambió todo, me cambió la vida, eh, por completo, eh, es uno de los equipos que, que yo estoy muy agradecido, también estoy muy agradecido a quien me haya invitado a ir a, ir a probarme, y cuando me ven ahí en Siguatrán me empieza a ver mucha gente, mucha, mucha gente, mucha. Entonces, cuando ahí, ahí es como que doy el, como que el salto así a, a nivel, él entonces compra un equipo en, eh, don Miguel Cantón Cetina, ahí en, ahí en Tabasco, Jaguares de Tabasco y Lagartos de Tabasco, segunda y primera. Entonces, yo llego a Tabasco y ascendemos al equipo, a Siguatrán, ascendemos, y no me quedo. Lógico, se quedaron con los, con los que estaban, pues, de más experiencia. A pesar de que yo venía jugando el primer torneo, el otro torneo no jugué tanto. Y, este, pero ahí estuve en la banca, entraba de cambio, hacía gol, bla, bla, bla. Y, este, y me voy a Tabasco y yo decía, ching, regresarme a Tabasco. O sea, si ya lo que logré acá y luego regresarme a Tabasco. Y mi papá decía, no, que, pues, ¿cómo te vas a regresar? Bla, bla, bla. No, no sabes. Tabasco ha sido, yo creo que, eh, en términos futbolísticos ha sido la época más importante del fútbol tabasqueño. Llenábamos el estadio con el Pichojos Pérez, el entrenador, Jaguares de Tabasco, después nos vamos a Lagartos de Tabasco con el profe, con el profe Carlos Bracamonte. Estamos en los primeros lugares. No, 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 una cosa, una cosa maravillosa, maravillosa. O sea, los Olmecas de Tabasco es, 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 es el, ¿cómo te puedo decir? Es el pasatiempo o el entretenimiento, el único entretenimiento que hay en Villahermosa, Tabasco. No te estoy diciendo que mi tierra sea, 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 sea fea, no. Pero el entretenimiento más importante es los Olmecas de Tabasco. O sea, en cosa, en flora, en fauna, en ríos, en playa, en platanales, en, en lagos, pues, bueno, es, es una riqueza importante. Pero en esa parte, no, entonces jugábamos Lagartos de Tabasco y jugaba Olmecas y, no, hombre, llenábamos el estadio. Entonces, ahí todavía más. Salí, salí goleador también de los Lagartos y todo eso y Bracamonte me decía, no, tú tienes que ir a otro equipo, este, más importante tienes para, para dar la talla. Y también, también Bracamonte fue de las personas importantes para que después yo llegara aquí a, aquí a León. Y justamente, pues, das ese, ese, ese brinco acá a León. ¿Cómo se da el primer contacto? Este, ¿quién te busca? Digo, la propuesta estaba buena, no estaba tan buena. Este, había otras propuestas. ¿Cómo fue este proceso en el cual el club te, te, te contacta? ¿Te seduce la, 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 la intención de venir a, a León? ¿Ya habías escuchado tú de, de, obviamente, de León? ¿Ya había algo de, de conocimiento? Tú dijiste, a ver, es mi oportunidad, aquí me lanzo. ¿Cómo no voy a saber que, que es León? Si vine aquí y nos metieron 4-1. Yo hice el 1. Y vi a la gente, dije, yo tengo que jugar aquí. A Bracamonte se lo decía yo, le dije, no, yo tengo que jugar aquí. Dice, no, si yo voy a hacer lo posible para, para traerte aquí. O sea, cuando nosotros, en ese equipo de Carlos Reynoso, minuto, creo que 8, 2 a 0. Y escuché el, el estruendo, no sé cómo se le diga, el ruido de la gente. Realmente, yo creo que ha sido de las cosas más impactantes que, que he visto, o que, más bien, que he vivido y que he escuchado. Dice, no, no, no me jodas de Dios, tengo que jugar aquí. Digo, mi gol, ni quien chino. Nada más lo festejó mi papá y mi mamá. Unas vecinas que estaban ahí, Sofía, Claudia, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis hermanos, estaban en la tribuna. Y, pues, nada más ellos lo festejaron y nosotros, pero, pues, ya 4-1. Entonces, no, no, León siempre ha sido un equipo que, que desgraciadamente, estuvo muchos años en el ascenso, que perdió, este, algún rol de calidad en el término de los grandes por algún tiempo. Pero, pues, bueno, esos son malos manejos y todo ese rollo. Pero de que yo siempre sabía de que, de qué significaba, qué significaba León, siempre, siempre lo supe. Cuando llego yo aquí, este, respondiendo a tu pregunta, estaba Carlos Bracamontes, después se viene para acá. Y él te pidió. Y me dice, vente para acá. Y dice, no, y ya, lo que tú pidas y ta, 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 de detalle. Yo te digo que venía de goleador de ahí en Lagartos. Me dice, lo que quieras, bla, bla, bla. Perfecto, me vengo. Y a la semana y media, Carlos Bracamonte, Carlos Bracamontes renuncia. En la pretemporada. Y entonces. Que dice, ya valió madre. Madre, madre, dije, no, ¿y qué hago? Pues este, chivaraca. ¿Qué tal que recibe mi contrato? Chivaraca, dije, pues es el que me trajo. Pero no tenía todavía firmado nada. Entonces, fíjate, cómo la cosa es del destino, ¿no? O la vida. Yo no creo mucho en eso del rollo de que los tiempos de no sé qué, ta, 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 son perfectos. Entonces, corren a Braca por un tema que tuvo ahí, como que se discutió con Carlos. Yo ya pertenecía al club. Entonces yo dije, pues bueno, me regreso a Lagartos. Pues ya, ya soy figura, juego, mi familia. O sea, aquí no. Aquí habían cinco delanteros antes que yo. Delanteros que ya habían jugado en primera división. Delanteros que ya tenían un nombre. Delanteros que ya habían sido campeón de goleos internacionales. Y dije, no, pues no. Y yo no le dije a nadie. Y iba a empezar el entrenamiento. Y agarré mi mochilita como el chavo del ocho. Y en el EMPRES me salí caminando. Ajá. Braca era el segundo entrenamiento que ya no dirigía. Y en el tercer entrenamiento yo me salgo. Y no le decía, yo no le dije a nadie. Dije, me regreso para allá y pues yo pertenezco. Nadie va a saber en qué pedo. Y voy saliendo del EMPRES. Y justo viene a la vida. Voy saliendo del EMPRES. Y iba entrando Juan Carlos Chávez. Ajá. Y Mario del Califas, Arteaga. Ajá. Y me ven. Pero en la entrada, o sea, es un recorrido. Sí, grande. Es como no sé cuántos. Y luego era a pie de solos. A pie, a las ocho de la mañana. Y ahí, si no, te dan un beso ahí o algo. No sé, algo que pase. Pero iba saliendo y me ve Califas. Y ya me ve Juan Carlos. Y me dice, fierros. Le digo, sí, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Me dice, no, este. Le digo, no, ya me voy. Le digo, agarra un camión. Le digo aquí, un carro o algo, lo que sea. Porque no quiero avisar acá. Le digo, ya me voy. Le digo, y ya le platiqué. No, pues, acá fue el que me trajo. Le dice, no, 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 súbete. Y me subo en la parte. O sea, ya estaba ya casi en carretera. Y me subo como si yo tuviera, ¿qué te puedo decir? Fuera de Fuerzas Básicas. O cuando ya yo tenía un nombre, pues. O sea, pero no me había traído ni carro ni nada. Bueno, me subo. Y ya en el estacionamiento empiezan a platicar conmigo. ¿Por qué conocía yo a Juan Carlos Chávez? Porque Juan Carlos Chávez dirigía Tapatío. Y jugábamos una final juntos contra el Tapatío, con Cihuatlán. Cihuatlán. Y aparte, cuando salgo goleador de Los Lagartos, ¿se acuerdan que había el juego de estrellas? Mexicanos contra extranjeros de primera edición, pero también había el de primera A. Y Juan Carlos dirigió el de Mexicanos. Y me habló. Entonces, lo conocí ahí. Entonces, ya me ubicaba. Y me regreso. Y en la tarde estaba firmando mi contrato. Me hubiera ido, no sé qué hubiera pasado de la vida. Y eso de que te dijeron, lo que pidas, ¿se impediste o...? Sí, fíjate que Juan Carlos se portó muy bien. Juan Carlos se portó muy bien. Yo no ganaba mal en Lagartos. Bueno, pues ahí uno tabasqueño, ahí en la raíz, el estadio. Un furor, realmente no ha existido época en Villahermosa, Tabasco, como la que vivimos en ese tiempo. Y sí, siempre Juan Carlos Chávez y el Mario Califa siempre se portaron de 10 puntos conmigo. Nos platicabas ahorita una... Tras... Tras... Tras bambalinas. Tras bambalinas. Antes de empezar, este... Que por ahí el señor Carlos Armada te dijo... Te retó... Digo, si la puedes platicar. Ah, claro. Esa, para que la platicas. Esa es lo que no platico, perdón. Un incentivo ahí que te ofrecieron. No, Carlos siempre me dijo, cuando llegué aquí me dijo, no, si sales esto, si sale el goleador, este... Te quedas con tal cosa y todo. Entonces, sí fue como chistoso porque cuando llegué pues estaban todos esos terribles delanteros y todo y había gente muy importante y... Y luego también llegué cuando ellos ya tenían su grupo. O sea, había un grupo muy importante ahí en León. Muy importante. Entonces, para que dejaran de entrar a otros, estaba... Y creo que siempre lo he dicho y también lo tengo que aceptar, de que creo que mi personalidad me ha ayudado como alguna vez me afectó. Entonces, yo creo que... Bueno, yo decía, bueno, llego aquí, vengo y pues no me quieren, Carlos. O sea, como chingados, como no me quieren y no me quieren. Entonces, ya yo empecé a ver, espérate, pues también yo... No hablándose a la parte del cerebro que está más o menos entre acá y todo. Decía, a ver, si yo vengo de goleador, pues también no tengo que estar aguantando a esos cabrones y todo. Entonces, me empecé a meter personalidad. Que llegaste con el pecho a río. Pecho palomo diría. Sí, no, pero imagínate, te encuentras a ocho güeyes pesados que te van a mandar al carajo. ¿Quiénes eran? Ay, cabrón, pues habían varios. Saludos a... A la Yaya Álvarez, Almirón, Lupillo, Romero, el loco Frausto. Frausto, Frausto. Le mando un beso al pinche loco, cabrón. Este... Había gente importante, o sea, había gente importante que ellos ya tenían... O sea, que era muy difícil entrar. Sí, había tenido tiempo acá. Estaba, este... Ay, cabrón, este... Por ahí se me cuatrapió el nombre. Entonces, este... Había gente muy importante que también no era tan fácil. Por eso te vuelvo a repetir. ¿Y cómo olvidaron a la Yaya, que era el referente goleador de la tierra? No, no, la verdad es terrible goleador. Juanito Guerra también, centro delantero también y todo. Este... No, no, no. Era complicado también. No era... Pero también hay que... Hay que... Hay que... Tener decisiones en la vida y creo que también parámetros para poder tomar personalidad. Si no tomas eso... Si no tomas eso, creo que te pasan por encima y... Claro. Estás... Chao. Te acuerdas de tu primer gol con León? Perfectamente. Lo hice en Tabasco, Lo hice en Tabasco, jugamos jornada 1, jugamos... Íbamos perdiendo 1-0 y de hecho me la baja la Yaya de cabeza y bota y le pego así y me sale Ramimundo Caña allá de Tabasco 1-1 y después nos hacen el 2-1. Ese fue... No te abucharon. Ese fue mi primer gol. Sí, no, un chingo de... Aparte les hice un chingo de goles. Les hice un chingo de... Que eran clientes. Les hice un... Les hice... No sé... No sé cuántos goles, pero les hice goles aquí, goles allá y todo, y la gente y todo, pero pues bueno, o sea, es parte del fútbol, o sea, realmente perfectamente. Me acuerdo de ese y luego en la segunda jornada me acuerdo el gol que hice también aquí en... Aquí en este... Aquí en el estadio, que ese sí fue para mí algo muy significativo, muy, muy significativo. Fue contra Zelaya. ¿Por qué? Porque después cuando termino mi carrera me encuentro con que el último, el primer gol que hago en primera división es contra Zelaya y el último que hago es contra Zelaya. Paradojas de la vida. No sé. Coincidencia. No sé, pero no sé la vida. Te vuelvo, no creo en esas cosas que mucha gente dice, pero no sé, no sé, es algo que yo sé, me quedó muy en la cabeza y el primer gol que yo hice acá y todo, nunca se me va a olvidar porque hago el gol y no todos van a festejar conmigo. Porque me pongo a hacer el baile, que toda la vida lo hice en Tabasco y todos lados, y nadie va a festejar conmigo. Y yo hice el gol, 3-1, no chinguen, vengan a abrazarme, no sean cabrones, pero bueno. Ese es otro cuento. Es otro rollo. Oye, Eduardo, y por ejemplo, ya cuando estabas ahí en el grupo con esas cabezas importantes que acabas de mencionar, ¿nunca por ahí tuviste alguna fricción o algún temilla con alguno de ellos? Sí, sí, o sea, tuve muchísimas. Porque cuentas que eras temperamental. Sí, yo también, porque también te vuelvo a repetir temperamental, no, tuve problemas también, todo el rollo, porque te voy a repetir, no eres tan, a veces no eres tan bien aceptado, pero también tenías que tomar, porque si te agachas y todo ese rollo, sí, sí, no, problemas siempre hay, los problemas siempre, siempre hay, ¿por qué? Porque cuando llegaban también jugadores, y yo ya tenía un nombre en León, también, sí, exacto, o sea, hay que exigirles. exacto, sí, sí. Y no hablo de mexicanos, yo era muy, era como que, no sé, no me quiero ir por ese lado, pero, era muy de defender al mexicano, de que traían un extranjero, yo decía, no, o sea, no jodan, el mexicano juega mejor que este extranjero, y le está quitando un lugar, entonces, y yo era, y tengo grandes amigos en el extranjero, a pesar de que también estuve, estuve en Vietnam, estuve en Colombia, estuve en Argentina, y te volvés a repetir, cuando tú vas a jugar a esos países, si tú no haces diferencia, Mario, estás, pero te cortan la cabeza, en la prensa, en todos lados, si tú no haces diferencia, yo creo que nosotros aquí en México, somos demasiado, demasiado, demasiado noble, en el aspecto futbolístico, demasiado, y te hablo en el fútbol, y te hablo en lo económico, o sea, de muchísimas cosas, pero sí, no, problemas, olvídate, muchísimos, y por lo regular con extranjeros, así que, no, mexicanos no tanto, o los argentinos, si eran procedidos, de todos lados, de todos lados, me tocaron colombianos, me tocaron, creo que de los que nunca tuve problemas, son los chilenos, que son unos personajazos, los chilenos, sí, son hueones, como dicen, eso sí, pero sí, creo que hay veces que, que te encuentras con ese tipo de, de extranjeros que llegan a México, y como que te quieren vender, no sé, espejitos, y la fregada, y no es tan así, porque, yo jugué en Argentina, y dices, a ver, estos cabrones, y la gente en Argentina, no es así, son pasionales, pero no es así, pero no son así, son unos tipazos, son a toda madre, sí, pero estos güeyes llegan, y no, que ya esto, y todo, y ah, cabrón, espérate, entonces sí, no, problemas siempre, los vestidores siempre, siempre hubieron, y muchos, con directivos, olvídate, con entrenadores, no, me pelearon todo el mundo, ni con mi papá no me peleo, ni con mi mamá, porque ya sabía cómo me iba a ir, pero, oye, Bardo, y este, pues obviamente te tocan los primeros años de León, en una etapa más que tuvo, en el tema del ascenso, en la primera, quizá todavía en ese punto, no había tanta frustración, como llegamos hasta el último momento, de los 10 años, pero, ¿cómo vives esa época específicamente? este, obviamente llegas en la etapa de Carlos Ahumada, te toca también ahí la incorporación también con, con, con Grupo Pegaso, este, obviamente, también el, el, nos platicaba, el Roma, este buen amigo tuyo, Nielo, Nielo, sí, sí, ¿se bañó? Sí, sí, venía serio, pero ya después ya, qué bueno, si vas a ir, bañate, bañate, de hecho fue, fue nuestro padrino, muy bien, qué bueno, fue padrino, qué bueno, este, un saludo para el buen Romita, te paso, te paso, la verdad que sí, te paso mi hermanito, fíjate que ahorita, lo que, lo que me comentas es, realmente a mí, el, los dos años que me tocan, los primeros año y medio, casi dos años con Ahumada, me toca, o sea, viví cosas espectaculares, fenomenales, o sea, nos iba súper bien, y cuando ese, hay ese cambio, este, con el grupo, este, Pegaso, ¿cómo se llama? ¿cómo es que se llama? ¿cómo se me va a olvidar? Si todo lo que me quedamos viviendo, bueno, ¿tú crees que se me va a olvidar? Este, ahí sí nos, ahí sí, ahí sí, este, sí cambia mucho el equipo, perdimos muchísimas cosas, perdimos jerarquía, perdimos peso, en muchos lados, cuando Carlos empieza a vender el equipo a, al grupo Pegaso, yo le digo, más o menos por ahí, me enteraba, cómo eran, todo ese rollo, sabes, te lavan la cabeza por querer ir al Atlante, a primera división, bla, 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 y yo hablé con Carlos, y le dije, bueno, si vas a vender el equipo, y yo todavía tengo un contrato de un año, haz que mi contrato sea por tres años, pero déjame con el sueldo que tengo, porque si vienen las otras personas, van a modificar, van a modificar y no, y todo, entonces, sí, cuando llegaron ellos y quisieron modificar, y cómo vas a ganar tanto tú, que bla, 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 y le digo, pues bueno, tengo un año y medio, que no sabes quién soy yo, no, casi, casi, pero la bronca es que, la bronca es que sí pasa, pues o sea, que llegan y te dicen, no, sabes que no, este rollo, y luego te empiezan a hacer la psicología, no, pero no hay bronca, mira, te vamos a llevar a Atlante, que tatatatatata, le digo, no, no, yo estoy aquí en León y estoy súper a gusto, creo que ese cambio, ese cambio fue, fue muy drástico, para todos, para todos, para la afición, para los jugadores, para el cuerpo, bueno, quien llegaba del cuerpo técnico, bueno, no tanto, para el cuerpo técnico no tanto, porque era la mayoría que los que llevaba al grupo Pegaso, pues eran de los que siempre han trabajado con ellos, gente de la oficina, la gente que trabajaba en el estacionamiento, valet parking, nos pasaron muchísimas cosas, nos quedaban a deber, este, meses, pasaba, pasaba mucho rollo, que llegó el momento en que nos, bueno, a mí en lo personal me llegaron a deber tres meses y medio, casi cuatro, y salimos a votar, o sea, a botear, o sea, a pedir dinero, no íbamos a sacar mucho, pues, pero, para que, para que hubiera como que esa vergüenza deportiva, por lo cual, nosotros nos dábamos cuenta, de que nosotros llenábamos el estadio aquí, y el dinero de aquí se lo llevaban para el Atlante, por eso es que después yo también no quería ir al Atlante, eso me causaba mucho coraje, mucho coraje, entonces, pasaron muchas situaciones, y creo que ahí, en esos, ese tiempo, el equipo perdió muchas cosas, y ¿sabes qué? Pierde mucho, aficionado joven, hay muchos chavos que tienen, ¿qué te gusta? 17, 18 años, que le van a las Chivas, le van al Monterrey, le van a los Tigres, le van a la América, pero no le van a León, o sea, si dicen, ah, León, sí, pues, desde la ciudad, pero, la ciudad, si es un equipo que el papá le va a León, el hijo le tiene que ir a León, entonces, en ese lapso, ay, pues, estaba en el ascenso, no, no, mejor le voy a la América, le voy a las Chivas, le voy a aquí. Sí, lo fácil es que yo sí llegué a decir así de, oye, hasta que, no voy a ir al estadio, y no le voy a León, hasta que se vayan los canijos. Sí, 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 la verdad que fue una etapa, fue una etapa difícil, se vivieron también cosas bonitas, porque empiezas a apreciar también muchas cosas, empiezas a apreciar de que, de que esto de la afición, yo también me metí mucho, no sé qué, no sé, no me arrepiento, no me arrepiento, pero me empecé a meter mucho, hablar en la prensa, ¿por qué? Porque yo ya le tenía un cariño especial a León, entonces hicimos cosas, nos sacaron de hoteles, en todos los hoteles no nos querían ya, o sea, terminamos en un hotel del centro, que es este, temático, si se dice así, no es temático, que llegas y te hospedas, y es este, oye, la jungla, sí, 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 ese rollo ya, si lo conocen, entonces no estoy hablando en chino, no estoy hablando solo, entonces este, ya los que me has, no, yo no los conozco, este, pero fuimos, y nos quedábamos ahí, cuando de repente decían, no, sabes que, ya no aceptan a este, ahora nos vamos a hospedar en eso, o sea, sí pasaron muchas cosas, y creo que, que no, no fueron tan inteligentes, como lo ha sido el grupo Pachuco, para, para manejar a un equipo, de la grandeza, no, habla de Pachuca, y nunca trabajé con ellos, ojalá hubiera trabajado con ellos, ojalá algún día, que hubiera tocado las ensas, no, no, olvídate, no, imagínate, tu sueldo todos los días, comer tres veces al día, exactamente, tener agua caliente, te dedicas a jugar, y todo ese rollo, no, teníamos toallas, que en vez de secar, mojaban, imagínate, entonces está cabrón, pero bueno, te quedas con ese sentimiento, quiero pensar, Bardo, digo, te toca por ahí, obviamente perder, una final con León, quedarte, dos, quedarte por ahí, en algunas instancias, no me las ningunieses, dos, orgullosamente, quedarte, pues obviamente corto, en este, en este proceso, en el que León buscaba, el ascenso, te quedaste, muy enganchado, o sea, con el tema de, de no haber podido conseguir, el ascenso con, con León, no me quedé, ni enganchado, ni frustrado, sabes por qué, porque después, me pongo a, recapitular un poquito, lo que estuve aquí en León, y dije, creo que malas cosas, no las hice, entonces, te hablo de botear, te hablo de que, corrieron a los muchachos, de la casa club, y muchos de los que, ganábamos un poquito más, nos tuvimos que llevar, a vivir, a, pues a nuestros departamentos, yo vivía con Israel López, no sé, comer, con nosotros, cosas así, y diferentes situaciones, hablar en la prensa, entonces, en ese momento, yo no lo hice, como para quedar bien, porque pues, yo creo que necesitaba quedar bien, yo necesitaba quedar bien, con los dueños, pero yo no, yo no quedé bien, con los dueños, jamás, nunca, es más, hasta el día de la, hasta el día de hoy, nos hemos encontrado, en un par de restaurantes, en México, y parece que, también, al, 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 pero, yo era con la gente de aquí, con la gente de León, no, no, no me quedo, si me encantó, vi la, vi el ascenso, cuando hace el gol, el viejito Pacheco, el bully, no, Luis Nieves, me dio una felicidad, sí, claro, cómo no, imagínate, sería decirte, no me hubiera gustado, claro, aunque te hubiera gustado estar en ese lugar, o sea, en lugar de Pacheco, hubiera sido algo maravilloso, no, porque Pacheco es muy grande, tiene como 60 años, no, 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 el viejo lo quiero mucho, el viejito, no, 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 jamás, no, envidiar eso, no, hombre, jamás, me encantó, y que ascendiera, y me dio muchísimo gusto, la verdad, muchísimo gusto, ¿sabes cuál es el tema? Que si, no sé si nosotros, nos hubiera tocado la etapa de ascender, no sé qué hubiera pasado con el León, en un año, y es que el León nunca más hubiera, luego la acenso, por eso te digo que, por eso te digo que, capaz hubiéramos ascendido, y no sabemos, o sea, no sabemos cuándo jugamos, las dos finales, o sea, que me acuerdan. En la plaza, así como eran de mañosos, esos cariños. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Por eso te vuelvo a repetir, a veces no creo mucho en eso, de que los tiempos y ese rollo, pero, pero sí, sí, no, no, y los recuerdo con cariño, yo ese día lloré, o sea, yo llorando y todo, alegría, claro, cinco años casi estuve aquí, entonces, cómo no, cómo no recordar con cariño y todo, lo que vivieron, lo que vivieron ellos como jugadores, y uno ya como, como aficionado. Aficionado. Y luego, ¿cómo llega esa propuesta para jugar en el Atlante? ¿Cómo es que la, que la, que la tomas, la invitación? Este, digo, obviamente, ajá, más abudo que de ganas. Sí, sí, en verdad sí fue así, sí fue así, porque, se va al Pato Galás, a la selección chilena, se va, Rey, se va, creo, también a, a la de Colombia, no me acuerdo por ahí, pero el chiste es que, no, estaba Chama y todo, entonces me dijeron, no, pues tienes que ir, y ya me habían pedido antes de ir y todo ese rollo, y yo no quería, porque yo sabía que era el tejimaneje, ¿no? Y era, era como aquí nada más un manuseo. Entonces fui y todo, pues me toca debutar, bla, bla, bla y todo, pero después, este, jugué varios partidos, y después de ahí, eh, yo no tenía una gran relación tampoco, en el principio con, con el Pepe, con Pepe Cruz, después Sergio fue el que, el que me da la oportunidad, pero después, este, regresa igual, este, bueno, estaba Pepe, perdón, y después yo me enojé mucho con él, una vez que me sacó, y yo hablé con ellos y le dije, yo no, yo no quiero volver a venir al Atlante, me dijeron, ¿cómo? ¿por qué? ¿qué? ¿blablabla? Y le dije, no, yo no quiero venir, le digo, si me van a tratar así, le digo, no, le digo, por eso te digo que a veces las personalidades te pueden ayudar, o te pueden, te pueden catapultar, o te pueden, te pueden enterrar, entonces yo les dije, no, le digo, yo estoy tranquilo, León, le digo allá, este, vivo a todo dar, yo estaba madre, le digo, la gente me quiere, soy goleador, estaba de capitán en el equipo, entonces, no necesito venir para acá, quedó así, no, pues, qué piénsalo, bla, 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 que acá te ocupamos, que esto y qué rollo, bueno, cuando regreso aquí, yo venía con un coraje, pero aquí en la garganta lo traía, y justo que, vengo llegando, a la concentración, había un reportero, y un fotógrafo, a las 12 de la noche, no sé qué chingados hacía el güey ahí, pero yo venía tan encabronado, que me, o sea, me puso el micrófono justo cuando, traía la boca prendida, entonces se me suelta decir la frase, este, yo no vuelvo a ir al Atlante, León es mucho más grande que el Atlante, y aquí la gente me quiere, y, y pues ahí valió, la valida. Mentiras no lo hiciste. No, mentiras no lo dije, claro que no, pero no lo debí de haber dicho, ¿verdad? Entonces, puta, sale el día siguiente, primera plana, así, media plana, no vuelvo a ir al Atlante, León es mucho más grande, no sé si con eso me echa la gente de León, como más, o sea, dije una realidad, tampoco dije cualquier pendeja, digo, pero dije una realidad, pero yo ahí, cabe en mi tumba, con el Atlante, no, al día siguiente me marcaban los directivos, porque no quiero ni mencionarlos, me marcaban y no les contestaba, me marcaban, ah, que no sé qué, ta, 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 y no había Whatsapp si no te mandaban audios, no, estaba, estaba el, el este, y me hacían, no, no, entonces, sí, me estaban hablando, 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 y ya, y ahí, ahí fue que jamás volví al Atlante, después, debuté, jugué varios partidos, y después pasó ese partido que, que, que para mí fue que, también, hay cosas que a veces, nos tenemos que quedar callados, hay mucha gente que dice, o los periodistas y ustedes que están, digo, comenzando también este rollo, que dicen, ¿por qué no lo habló en su tiempo? Pues cabrón, te corren, o sea, está, este muchacho, están ustedes aquí, y si tienen un patrón, oye, ese patrón, me cae, no lo dices, ¿por qué te van a correr? Entonces, pues también, o sea, tienes que ser ecuánico, en algunas cosas, no las tienes que decir, pero bueno, Bardo Fierro se le soltó la boca, y ahí, ahí valió, pero la verdad que, fue, fue algo, fue algo bueno, porque también, de ahí se me abrieron muchas oportunidades, también en el fútbol, por la sinceridad, por la sinceridad, entonces me decían, bueno, este cabrón de menos, pues es derecho, güey, es un desmadre, pero es derecho, ¿contra quién debutas? Contra jaguares de Chiapas, aproximadamente 23 mil personas, yo saludé a mis papás de la mano, en el estadio Azteca, 120, los saludé de la mano, ¿cómo están así? Ni que te confundieras, no había bronca, no, no habría bronca, ahí estaban mis papás, mi papá, mi mamá, mi hermano Liberato, mi hermana Rosa María, mi hermano Guillermo, mi sobrino Jorjito, Mariana, mi mujer, la que hoy es mi mujer, y Isidro, Isidro López, un gran amigo, que nunca voy a olvidar, que cuando, cuando salí de Tabasco, a los 14 años, me dijo, el día de que adultes voy a estar aquí, no sé cómo chingados le hizo, pero ahí estaba, ahí estaba el canijo, sí, contra jaguares de Chiapas, exactamente, ¿te toca marcar gol, en primera división? Sí, con Atlante también, pero, son cosas que a veces, me queda así como que digo, ay cabrón, no es tan, no es tan satisfactorio, es tan satisfactorio, créeme, no encuentro, sí, o sea, si hay una diferencia, lógico, en primera división, en primera, pero, no es, no es, no es tan satisfactorio, yo creo, no, yo creo que no es por lo que llevabas viviendo, y, imagínate, igual, o sea, sí, allá el estadio a un cuarto de lleno, sí, Televisa, Teve Azteca, todo el rollo, el estadio Azteca, un icono, un monumento, una, no sé, cómo se le puede decir, algo grande, Maradona, Bozánchez, muchas cosas mundiales y todo, Pelé, pero, como yo ya, yo ya había vivido antes, algunas cosas, fenomenales, aquí en León, entonces, como que, pues, no, no, ¿qué hubieras preferido meter ese gol, con una fiera? Sí, mil veces, siempre, ahí se lo hubieran gritado con todo, siempre, chingado, no, siempre, siempre, hacer un gol aquí en el estadio, siempre, no sé, a veces me salían de, bueno, todos me salieron de chiripada, pero, pero siempre era como que no lo tenía programado, y luego la gente decía, este gano trae programado un festejo, no, créeme que no, una vez casi me mato en las pancartas y todo, y luego una vez me caí, donde está el, en la separación, en la separación, donde pasa la corriente, sí, la corriente, me barrí, pero pensando, pero no había, no había, pues, volían las publicidades, me barrí, me barrí, y caí, claro, no sabía, este güey se mató, a la reja, entonces, sí, eran cosas, cosas que vivía aquí, por eso es que, que mucha gente me dice, oye, pero tú, tú no eres de aquí, ¿por qué le vas a León? Pues, es que ustedes no saben lo que yo vivía aquí en León, entonces, si te explico no lo entenderías, no lo vas a entender, la verdad, pero sí, sí, cosas, cosas fenomenales que he vivido aquí, aquí encontré, vida, familia, amigos, amor, estadía, he encontrado todo, sí, sí, oye, Bardo, ¿y por qué Feno? Es el, te la voy a, fenómeno por bueno, no, fenómeno por, no, pero no, 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 por otra cosa, no, porque, porque, mucha gente piensa que es fenómeno, no, es Feno, es una historia, y se las cuento rapidito, Don Tito Echeverry, en paz de descanse, papá, este, estábamos y jugamos contra Monterrey, Junior, creo que se llamaban, y les hago tres goles, tres uno, y Don Tito Echeverry, era un tipazo, y súper vacilador, parece que me estaba lloviendo así, parecía mi abuelo así, quedó un relajo, y cotorro, y estaba en el club, y me aconsejó muchísimo, a veces, y le tenía un aprecio, igual Tito Echeverry, hijo, sabe cómo yo adoraba a su padre, y bueno, hago el gol, bla, bla, y me quería mucho, y me saludo a la señora, me saludo a Tito, y todo, al entrar a la cancha, pero meto al, al, al túnel, al, pues a las regaderas, y me empieza a vacilar, y todo, yo bañándome, y ya después salgo, y yo saludo a una muchacha, guapísima, 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 alta, morena, guapísima, y todo, y me tomo la foto, me dice, no, mira esto, completito, es un feno, es un feno, es un feno, mira, esto, mira, lo vi desnudo, es gol, y ves a la muchacha, no, no, un feno, y de ahí, de ahí arrancó el tema, de ahí arrancó el tema, de que todos los días me veía Tito, y nunca te pusieron algún otro apodo acá, cuando llegué aquí me decían el diablo tabasqueño, el diablo tabasqueño, si no estoy mal, creo que me lo puso Tito Manrique, Tito Manrique, Tito Manrique me puso el diablo tabasqueño, bueno, tengo un chingo de apodos, o sea, tengo, el romita me dice caballo, el cocodrilo, hay unos güeyes que me dicen lagarto, o sea, feo, en mi casa me dicen feo, entonces, hice apodo, pero así como que el que se me quedó en el ámbito del fútbol, sí, 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 sí fue feno, pero fue por esa historia, porque muchos piensan, ah, que el fenómeno como Ronald Alanchin, que nada más a veces uno juega, ni con todas, ni con media rodilla jugaría yo así, no, 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 nada que ver, digo. Oye, Feno, y, ¿crees que por ahí ese conflictillo que tuviste con la directiva de Pegaso, afectó en la trayectoria profesional? Sí, yo creo que, yo creo que, si es algo, eso sí es algo de lo que me quedó, la espinita, sí, la espinita, porque, esas son cosas que a veces no se valen el fútbol, de cuenta, si tú perteneces a una, a una empresa, hoy aquí, y luego te quieres ir a otra, y ya no tienes contrato, te puedes ir a, en México no, existe el pacto de caballeros, y te lo vuelvo a repetir, si no lo quieren seguir creyendo, se existe en jugadores, en directivos, en entrenadores, sigue y va, va a seguir existiendo, eh, a mí me venden a San Luis, entonces yo hablo con la directiva, y le digo, oye, ¿sabes qué? me toca tanto por ciento, no, ¿cómo crees? que no sé qué, bla, bla, porque aquí en México te pagan, el porcentaje de tu venda, lo que se les cante, me vendieron tres millones de dólares, entonces, y le dije, no, pues, le dije, me tienen que pagar mi porcentaje, antes de que yo me vaya para allá, si no, no voy, azares del destino, hablo con, con Néstor Benedic, y, pues ahí estábamos en el Facebook, oye, que no sé qué, y todo, y se, Carlos me pidió tu teléfono, ah, bueno, perfecto, y Néstor estaba de entrenador de porteros en talleres, y me marca Carlos, y le dije, ah, chingón, bueno, me dice, oye, ¿tienes contrato? le dije, le dije, no, le dije, ¿por qué, Carlos? le digo, ¿qué onda? le digo, ah, ¿a dónde me vas a llevar o qué? yo vacilando, y me dice, no, pues, ya, ya, yo ya estoy vendido a San Luis, le digo, pues, me tengo que ir, y, ¿cuándo te van a dar esto? y no, pues, ¿cuándole porcenta? no, yo te pago el cincuenta por ciento de tu, y va, Carlos, ¿pero a ti? ¿sí? ¿hay de una o qué? pues, sí, dame unos meses y te lo pago, entonces, también, creo que en la vida, Mario, tienes que ser agradecido, porque lo primero que te platiqué de la historia, de Carlos, con Carlos, entonces, le dije, ¿es en verdad, Carlos? le digo, pero voy a ganar tanto acá, me dice, sí, vente, aquí tengo el equipo, tengo a Luz en Hof, tengo a Cermatén, tengo a Lucas Wiches, tengo a este, a este, y también estaba Carlitos, López Rubio, el que es de aquí, de León, Guarajuato, el portero, bueno, en ese tiempo tenía quince años el güey, entonces, este, Salmerón, Cobelli, había jugadorazos, entonces, suena bien, suena súper bien, sin decirle, mándame el contrato, mándame esto, nada, me dice, te voy a pagar el cincuenta por ciento de tu carta, dice, de tu pase, que le dicen allá, y te pago el mismo sueldo que ibas a ganar en San Luis, ni lo pensé dos veces, a los dos días ya, estaba yo viajando a Argentina, y ya me tenían presentado en San Luis, cuando presentan ahí en San Luis y todo el rollo, pues yo nunca llegué, nunca llegué, jamás llegué, no, ¿sabes? ¿y fue de las cosas que ya no pudiste volver acá? No, me hablaron, me amenazaron, me dijeron, me dijeron, todo lo que te puedas imaginar, yo, en un momento, realmente, sí tuve como un poquito de miedo, por mi familia, porque no te vendieron en dos pesos, te vendieron en tres millones de pesos, entonces, yo creo que, el club ya les había dado un adelanto, porque no, creo que esos no dan un paso, sin Guarache, entonces, entonces estaban en, no, regrésate, si no has firmado, y yo de hecho, para firmar todavía el contrato en Argentina, todavía duré como 20 días, en las cláusulas que yo tenía que arreglar con ellos, hablé con Cristian Torres, en ese tiempo, mi representante, que también me ayudó mucho, yo no lo veía como mi representante, Cristian Torres, el delantero del América, y León, el chileno, el quitita Torres, por ahí, lo deben de ubicar, es alguien que yo quiero, y adoro mucho, porque es alguien que me ayudó, yo no lo veía como mi representante, yo lo veía como mi amigo, entonces me dijo, no, pues órale, entonces, no, que vente y regresate, bla, 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 le dije, no, no me regreso, no me regreso, por todo lo que me hicieron también, no me regreso, y todo lo que nos hicieron en León, y todo lo que les valió sombrilla, todo lo que les valió madre, a mí me vale más, ahora a mí nos hacían entrenar, nos hacían entrenar con uniformes, de la temporada 2000, 2001 que tenían de León, cuando fue Garcís, en ese tiempo, nos hacían entrenar con ese, con ese tipo, no, y con las groserías, todas las cosas, todas las indiferencias, dije, no, no me regreso, allá me recibieron con, con los brazos abiertos, allá en Argentina, y la verdad que, con Carlos Romada, siempre, siempre viví muy buenas cosas, la verdad, la verdad, ¿cuánto tiempo estuviste en talleres? Dos años y medio, dos años y medio, dos años y medio, los ayude a descenderlos, no te creas, yo no fui, no, no, dos años, dos años y medio, importante el descenso, dos años y medio, después de ahí, de talleres, viví etapas también, te vuelvo a repetir, lo que estábamos hablando, etapas difíciles, porque llegas como extranjero, como el mexicano, al mexicano, como futbolista, lo ven allá como, como basura, lo lingunean, sí, hablemos claro, es como si trajeras, ¿qué te puedo decir?, un jugador de, no quiero, no quiero poner país, del Salvador, de acá, del Centroamérica, pero de Centroamérica, del Centroamérica, no estamos hablando de Costa Rica, Guatemala, Honduras, así de, a Argentina, entonces, llegar así, por ese lado, sí, entonces ahí, te vuelvo a repetir, la personalidad también te tiene que ayudar, que dices, no, pues yo también soy goleador, bla, 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 y te vas imponiendo, y ahí te van, vas adquiriendo un poquito, un poquito de respeto, después de ahí, de Argentina, después de ahí, me fui al Atlético Bucaramanga, ahí en, en Colombia, que ahí también fuiste figura, sí, ahí sí, ahí sí, ahí me fue, sí, ahí me fue súper bien, la verdad que, que nunca pensé que, que me hubiera ido tan, también en Colombia, y es una ciudad, que es muy complicada, es una ciudad, que, no hay, gente, bueno, no quiero decir, bueno, ya ves que ahorita en las redes, que dices una palabra, y como que no, no hay gente de, de, de color, este, más oscura, o sea, si esa ciudad es un poquito, medio racista, son muy, este, persinados, un poquito como también aquí, mochos, y entonces sí, sí, la verdad que, me fue, la verdad que, me fue súper bien, yo iba con el temor de ir para allá, dije voy, no voy y todo, pero, la verdad que, me da paz increíble, prácticamente jugaste más, en primera división, fuera de México, que en México, sí, así es, sí, jugué tres años allá, son seis, más el de, el de Vietnam, estás hablando siete años y medio, siete años y medio, siete, casi ocho, y cómo es que te llega la invitación a Vietnam, es, es que este cabrón de, eh, Christian Torres, siempre fue, siempre fue como que, yo sé que este güey se iba, este güey se iba, bardo se iba yo, claro, dije, pero qué voy a hacer allá, cabrón, no manches, le digo, no, no hablo tanto inglés, ni nada, pues, o sea, el inglés es mundial, o sea, tienes que hablar, pues, a fuerzas, o sea, inglés, pero llegué, y la verdad que bien, no están, no están tan, tan arraigados en el fútbol, en ese tiempo eran, de hecho, con Eder Pacheco, que juega con, conmigo, bueno, jugamos juntos en lo de leyendas, acá en, en la cancha golazo, y platicamos, y nos encontramos con que él también jugó, en Vietnam, y empezamos a platicar, no, no son muchos equipos, son tres o cuatro equipos, que meten 20 mil, 25 mil personas, los demás, o sea, vas aquí a los barrios, vas aquí a los barrios, y meten más gente, mil, dos mil personas, entonces, no es eso, y no es, no es, no están tan casados, llegas en moto, porque es imposible moverte, es imposible, yo llegué bien canchero, dije, no, ¿qué quieres? no, pues una camioneta, para que manejan, la camioneta, tres días la maneje, la chingada, dije, no hombre, no, no me vuelvo a mover de aquí, están locos, dije, no, y ya me iba con un gran amigo, Ángelo Machuca, paraguayo, me dice, no, ¿qué te dije? La moto, sí, ya nos íbamos en moto, y yo creo que, sí estaba profesionalizado, creo que, si no estoy mal decirlo, pero, no, no tanto, yo creo que, no llegaba a ser el profesionalismo así, eso sí, pagaban los sueldos, de maravilloso, exorbitantes, y, y la ciudad es muy barata, muy barata, demasiado barata, y no había esas pinches líneas, de los gringos, que a mí no me gustan, de los hamburgueses, y todo ese rollo, entonces, más feliz, si tenías que darle la comida tradicional, nosotros íbamos ahí, como una colonia de portugueses, entonces, pues lógico, pasta, empanizados, y todo ese rollo, y sí, sí, me la pasé muy bien, también allá y todo, pero, pues solo, también, sí, está, está calido, sí, aparte no sale el sol, me encanta el pinche sol, y no sale el pinche sol, sale el sol cada tres días, entonces, sí, todo oscuro siempre, entre nublado, oscuro, entonces, digo, yo creo que también las broncas que hubieron, hace mucho tiempo, como la canción de Joan Seba, te la pasaba sentimental, no, 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 me la pasé a toda madre, pero, pero, pero sí, sí, creo que, no me arrepiento para nada, pero hoy, hoy sí me dicen, cuando tuviera mi, tengo, hoy tenía nada más por recibirme lo del título de técnico, que no, yo lo quiero nada más para, para tenerlo, para complacerme a mí, nada más, este, no, no creo ejercerlo, hoy, lo que te estoy diciendo, hoy, pero que me digan, oye, vente acá, hay tanto, no, 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 no me movería, a pesar de que se vive bien, se vive a toda, hay seguridad, o sea, no, 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 no hay tanta, no hay tanta bronca como en otros, como en otros lugares. Y, digo, más o menos para las nuevas generaciones, bueno, que no te tocó, que no les tocó la oportunidad de, de, de verte jugar, también en ese momento no había mucho, mucho, pues, ahora, nos vemos videos de chavitos de, que juegan en cualquier parte del mundo, como que son buenos, como ahorita, en ese momento no había, pues, ni un YouTube ahí apenas queriendo formalizarse y todo, este, ¿cómo te consideras uno como delantero? ¿Eras enganchado? ¿Le metías también duro la pierna? ¿Alguna experiencia que te acuerdas ahí con algún defensa que digas, me la saqué, cabrón, le puse ahí un, un chingalajá, un codacito? No, fíjate, ahorita que, ahorita que me dices eso, yo creo que, yo creo que el, mi mayor, este, virtud, era saber, cuáles eran mis, mis defectos. Perfecto, Entonces, yo de ahí los trabajaba, no era técnicamente bien, entonces, trabajaba técnica. Si era bueno con la cabeza, pues, remataba más veces de cabeza, pero creo que la decisión, yo de cuenta, si el defensa iba a recepcionar, yo iba a la segunda jugada, iba con todo, porque sabía que la iba a perder, o que, o algo, o iba, me barría, yo era una persona decidida, creo que siempre lo he sido en mi vida, siempre he sido una persona decidida, en todos los ámbitos, en la vida, en la familia, en todo, en todo, el amor, en todo, en todo, en todo, entonces, realmente creo que, creo que lo que más, creo que de mis, de mis grandes virtudes, era que me atrevía, o sea, yo me atrevía, mucha gente, este, yo le decía a un amigo, justamente ayer le decía, yo me fui, de uno, uno, 100% de efectividad, de tiros libres, me decía, cabrón, ¿por qué? Le digo, porque una vez patié, un tiro libre, y, y hice gol, fue en mexiquense, contra mexiquense, exactamente, hola, pato patiño, un saludo, patito patiño, fue una vez, y no volví a patear, ¿por qué? Porque yo no era, yo no era bueno para patear, y no tenía la técnica, y había gente por delante, que pateaba súper bien, entonces, pateé una vez, y ya lo hice, y dije, ya no, vuelvo a patearme, retiro con 100% de efectividad, y yo, yo creo que era, era, era decidido, tirar los penales, yo, en ese sentido, pues también era muy difícil, que viniera otra persona, de otro lado, y que pateara el penal, estando yo dentro de la cancha, jamás, o sea, yo no me acuerdo, una vez que alguien haya pateado un penal, estando yo dentro de la cancha, ¿por qué? Porque pues yo soy el delantero, yo sé esto, y pues también había que tomar, y había que tomar, y agarrar también cuando las papas estaban calientes, cuando el partido iba 2-1, ibas perdiendo 1-0, hay que agarrar, y dice por ahí que, que jugar bien al fútbol, o no se trata de meter, y esto, y tal, y hay que barrer, y huevos, y todo ese rollo, que mucha gente habla, jugar bien al fútbol, y tener personalidad, es cuando, el partido está complicado, ir a pedir la pelota, esa es personalidad, eso es totalmente diferente, yo creo que fui un futbolista decidido, que pues ahorita, ustedes mismos me lo acaban de corroborar, de que pues fui a jugar a Vietnam, no sé qué señor, o si sea ya, pero allá estaba, la verdad. ¿Y pocos se animan a irse tan lejos? No, no, creo que es muy, yo creo que muy contados, ¿no? Sí. Ya para, la última parte, por decirlo así, de cierta manera, de tu carrera. Sí, porque ya se acabó el agua. El agua, el agua. Te toca regresar al ascenso, este, ¿cómo es que debías también esa, pues ese llamado también a regresar otra vez a jugar en el, en el ascenso, si no me equivoco, es con Venados, con Venados de Mérida, con Venados, que te hace la, la, la invitación, este, tenías tú ganas de volver a jugar en el, en el ascenso, este, ¿cuáles eran tus impresiones, este, o ya, ya estabas pensando más en, en cerrar con, con dignidad? Fíjate que, pues me pasé ocho años, casi nueve años en, fuera, ocho años y medio, nueve años me pasé en el extranjero, y cuando regreso, eh, sí, sí, me, yo no venía a Venados, yo venía a Necaxa, venía a Necaxa y ya estaba todo arreglado, y todo, este, con, está, ahorita se me fue el nombre, el que estaba directivo en Cruz Azul, ahorita, de, Ordiales, exactamente, Ordiales era el técnico de Necaxa, ya tenía todo arreglado y todo, y en la tarde yo iba a firmar contrato, y le marca a la gente de Atlante, que era, eh, Venados era la filial de Atlante, entonces le marcan y le dicen, oye, ¿qué vas a firmar a Bardo? Sí, y esto, no pues, no puedes, este, no puedes, ¿por qué? No puedes, Bardo no puede jugar, si regresa al país, no puede jugar en otro equipo que no sea Atlante, o la filial, y yo, a ver, ¿quién dijo eso? y todo, ya me lo pasaron, y pues bueno, después de nueve años, me, me topé con estos personajes, le dije, no hombre, ya pasó mucho tiempo, le digo, yo me voy a retirar, voy a jugar dos años, eh, aquí en Mérida, y me retiro, le digo, no, no, si quieres venir esto es para acá, o sea, te hablo que si Necaxa me habían ofrecido 200 mil pesos, en, en Venados fui a ganar el 10%, el 10%, entonces, yo dije, ay, no me quiero regresar, también a México, mi familia, Mérida, entre comillas, el sur, mucha gente piensa que estamos cerca, pero Mérida nos queda 8 horas, Playa del Carmen nos queda 12, y dice, ah, de Tabasco ahí está cerca, no hombre, que chingado, no está nada cerca, y dije, pues bueno, la cercanía, de cierta manera, y todo, dije, pues mi familia, y todo, dije, bueno, me vengo a jugar, bueno, me lo hicieron cansada como 6 meses, o sea, 6 meses no jugué, no jugaste, eh, si entregaron, la firmar y todo, este, de venir para acá, me pusieron muchas condiciones, yo no podía opinar, el sueldo, eh, no, no ganaba ni 50 mil pesos, lo tomas, lo dejas, sí, entonces yo decía, o sea, con qué, gano más en las cosas que yo tengo, que con estos canijos, estarlos aguantando, y yo ya tengo 34 años, decía, decía, no, sí, iba, yo iba a entrenar con toda la motivación del mundo, pero sí había eso, yo, o sea, no podía opinar, yo no podía hablar, me dijeron, tú no puedes hablar, tú no puedes opinar, tú no puedes decir, eso sí, el dueño de Mérida, el señor Noya, el papá de Noya, del que jugó en Veracruz, y Necax, un tipazo, y nos pagaba a tiempo, y decía, es esto, y nos pagaba a tiempo, pero las indicaciones venían de arriba, yo le dije, bueno, si entonces, pues lleva a Matlante, ¿verdad? Lleva a Matlante y todo, pero bueno, también estaban los otros personajes ahí, que tampoco dejaron, entonces, que te dejaban de pagar tres meses, no, no, déjate eso, pues te perdía, que te dieran, que te dejaran ver, porque después te pones a ver los delanteros que tenían, tanto mexicanos como extranjeros, y decías, o sea, también, que güey, o sea, no traigo un currículum de cualquiera, entonces, este, si hubo todo ese parámetro de que me empezó a un poquito a decepcionar esa parte, porque, porque ya llegué muy, como, como atado de las manos, y decís, pues ya no soy yo, o sea, ya no, ya no podía opinar, ya no podía hablar, ya no podía esto, si iba, entrenaba, y todo ese rollo, y, y no, no que le perdí el gusto al fútbol, porque después de ahí me ofrecieron venirme acá a Celaya, y ya después, este, dije, no, no, dije no, ya no, prefiero, prefiero retirarme, y dejar el fútbol, a que el fútbol me deje, entonces, si decidí ya, ¿te costó tomar, digo, te costó trabajo tomar esa decisión, digo, pues es algo que practicaste desde niño, o sea, fue tu vida, te dio muchas alegrías, muchos amigos, y, obviamente, el tomar la decisión siempre es complicado, ¿te costó trabajo tomar la decisión de retirarte? ya dijiste, tenía yo, tenía yo seis meses todavía de contrato, y, entre que el técnico también, este, también no te voy a engañar, o sea, en lo que el técnico no me quería, y yo me pude haber quedado entrenando, y que me pagaran el sueldo, entre el que el técnico no me quería, no tuve una gran relación tampoco con el técnico, dentro de eso, yo también opté, mi familia me decía, vente a jugar a Celaya, Celaya no es como que tanto el pique como Irapuato, bueno, en Irapuato ni me puedo parar, pero en Irapuato no soy persona non grata, la verdad, si nos platicas esa anécdota de Irapuato, sí, no, ahí sí, ahí sí, sí, ahí no, ni pasar por ahí un ladito, ni la chía, entonces mi familia dijo, no es tanto el rollo, no es tanto el rollo con León, el pique con Celaya, es más con Irapuato, pero tomé la decisión, y, y yo lo que quería era ya disfrutar a mi familia, ¿sabes? desde los 14 años hasta los 36 casi, estás hablando de que, a ver, tú que sabes matemáticas, yo soy de los 4, de los 14 a los 36, ¿sabes qué? sí, 20 algo de años, y dije, ya güey, ya me quiero ir a mi casa, quiero ver a mis papás, quiero viajar, quiero disfrutar, quiero, o sea, ya estar un rato, porque sí pasa uno, y esto que te platico es una cosa tras otra, en Argentina pasé cosas terribles, que dices, ya, quiero dejar el fútbol, y luego tienes que seguirte motivando, y vuelves a empezar por eso, a veces cuando, cuando veo a chavos que dicen, ay, es que, es que no me quisiera, es que no, o sea, tienes que seguirle metiendo, o sea, si la fallaste, ahora siguiente te va a caer, y te lo apuesto lo que quieras, y si en este equipo no te quiere, y este técnico no te quiere, va a haber otra que le gustes, entonces, creo que, creo que es, es como vayas tomando la vida, es como vayas tomando, las situaciones que te pasen, hoy también la vida, también me da un golpe duro también, muy difícil, pero tienes que, tienes que saber, este, aprender, de cómo, ante las buenas o malas situaciones, saberlas manejar, y más, las buenas, no las malas, porque las buenas, todas están, las buenas, no hay ninguna broca, pero sí, sí fue una situación, muy complicada, de la, de la de los venados, de Mérida, ¿qué me decías de lo de Irapuato? Sí, la anécdota de Irapuato, ah, no, es que no, es que en Irapuato, fue que íbamos ganando 3-0 el clásico, es que me, desde el otro día me dijiste, oye la cuenta, sí, la voy a contar, no hay pedo, íbamos ganando 3-0, y yo les había hecho los tres goles, pero ya les había hecho otros acá, entonces, pues yo me burlaba también, no había las cámaras, o sea, no había las cámaras, pero no había como todo el rollo, como tal, y este, y, pues, empieza a terminar el primer tiempo, y empiezo a ver que los hijos de la mermelada, como que se empiezan a quitar, que no, pues era, era un, un buen, pero ya no veía yo tanto, ya volteé, y de repente el grande, uno que está en el club y todo, hay utilero y ayuda, y todo ese rollo, en vez de meterme al vestidor, me jala hacia acá, me dice, ven, dice, te habla Carlos, y yo dije, ah cabrón, pues estaban afuera, varios, o sea, eran unos 150, 200, no sé cabrones ahí, me burlaba, yo les hacía pendejas, y les hacía goles, y les hacía, les hacía de todo, entonces me dice que te subas, y ya pues me subió a la Suburban, me esticaron con otras dos personas que traía a Carlos, y pum, así vestido y todo, o sea, yo ya no salí al segundo tiempo, me llevaron a León, me querían matar, en serio, yo no fui a buscar mis cosas, yo no fui a buscar mi celular, yo no fui a buscar nada, le dije, no chingue, le digo, espérate, espérate mi celular, no, 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 que vámonos, que están bacanas esos cabrones, y se corrió la voz, que en cuanto salgas, dice, les va a la madre, así vestido y todo, veníamos escuchando, en el camino veníamos escuchando el segundo tiempo, y no, no, la verdad que, digo, partes del fútbol, el folclor futbolístico, y todo ese rollo, y no nada más de aquí, yo en las publicaciones antes, no nada más fue ese partido, pero, lo más, o sea, la anécdota más chusca, es que, si vamos ganando 3-0 en el primer tiempo, les hago los tres goles, y yo me fui vestido, así hasta, hasta León, sin celular, sin nada, me esperé, me esperé nada, nada, hasta Camila, y veníamos escuchando la radio, le digo, pues pon algo, le digo, sin dinero, sin cartero, nada, nada, o sea, yo no tuve oportunidad, porque, ya lo último, sí, pues como que, sí me andaban buscando, pues que sí, que sí querían, digo, luego no, sabes, la bronca que había, y las broncas que han habido, entre León, y Irapuato, y Irapuato, pues bueno, afortunadamente, no pasó nada, ahí me cuidó mi papá, ahumada, muchas gracias, Carlitos, muchas gracias, ¿qué más mi Max? Pues, pues ya estaremos dando cierre, mi buen bardo, con el tema de la entrevista, la verdad es que nos dio, mucho gusto, el tener la oportunidad, de haber platicado contigo, la verdad es que, se disfrutó, y valió la pena, la espera, la espera, ahora sí que muy buenas anécdotas, que vamos a estar por ahí, compartiendo con todos los aficionados, del Club León, tenemos por ahí, unas fotitos, que te queríamos enseñar, que por ahí, alcanzamos a rescatar, este, que no había mucho, mucho material, en ese momento, muchas cosas, que, 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 que guardar, Carlitos, este, lo platicábamos con el Pelonches, fotógrafo de León, decía, Carlitos, yo, yo lo que quiero como fotógrafo, es que se inmortalice el trabajo, que estoy haciendo, y si alguien en algún momento, quiere buscar una foto, Carlitos, el Pelonches, el flaquito moreno, sí, claro, fotógrafo, decía, quiero, quiero que inmortalizar, la mayoría de los momentos del club, porque si tú echas un ojo para atrás, es que no encuentras absolutamente nada, no, es muy difícil, muy, muy difícil, es muy difícil, fíjate que yo, yo de camiseta, o sea, de playeras, como le digan, zapatos, y todo ese rollo, lo tengo por mi hermano, el más grande, que es, y mis hermanos, que, y mi hermana, que son súper fanáticos al fútbol, y ellos me, me guardaron las cosas, si no, yo las hubiera regalado, a la fregada, y este, y fotos, videos, y todo ese rollo, todos los tienen mis hermanos guardados, porque si no, yo la verdad que no, no tuviera, y es muy difícil, o sea, tú te metes a, a googlear, y todo ese rollo, y es muy complicado, agregar, luego las fotos bien pixeleadas, y todo, y yo tengo, y yo tengo un montón de fotos, que nadie las tiene, pero en ese momento, este, me las pasaron, y todo ese rollo, y yo se las di a mi hermano, y mi hermano las guardó, y pues, pues bueno, mis hermanos, mi hermano, ese si le gusta la tecnología, y yo para la tecnología, yo le, yo le mando, yo les mando a mis hermanos, que este, les mando una foto, que le hago captura de pantalla, le digo, a ver, conviérteme en sticker, para mandar al grupo, no sé, hacer esa mano, yo soy burrísimo, para ese rollo, y ahí tenemos las, las fotitos, ahí algunas, principalmente de tus festejos, sale, bueno, aquí, aquí la primera, sale, con el buen, con el buen, con el buen, con el buen Chore Mejía, con el buen Chore Mejía, Chore Mejía, que también estuvo por acá, en la fiera, así es tiempo, sí, sí, es cierto, ese partido, ese partido, si no estoy mal, ganamos 3 a 1, 3 a 1, sí, 3 a 1, y ese partido, estaba Javier Hernández, el Chicharito, el Chicharito, esa foto, ese tapatío, que dio muchas, muchas figuras, pues de las chivas, después, porque en este equipo, si no estoy mal, estaba Javier, estaba Chore, de portero, estaba, este muchacho, también que, este, que también, que jugan dorados, y no tiene mucho, que se retiró también, por ahí se me fue, en la plantilla, del campeonato, del sub 17, no, ese portero, tú dices, este, tú dices, este muchacho, el que ahorita está en Tijuana, no, yo te hablo, no, el portero, se me fue, se me fue, pero en este equipo, venían, venían muchos, muchos jugadores importados, porque siempre han sacado, buenísimos jugadores, buenísimos, buenísimos jugadores, es una de las finales con Carlos, la primera que le toca a León, disputar contra Tapatío, que de hecho, gana acá León, pues estaba, Salcido, el Venado Medina, Olvera, los, los, Becerra, sí, estaba el Maza, estaba el Maza, había Isaac Romo, había, había muchísimos grandes, el, el Negro Sandoval, a ver si te acuerdas de esta fenó, ahí mojaste o no mojaste, fíjate, no, yo creo que, por la posición, por la posición de la pelota, yo creo que, yo creo que no, pisa en mal, pero lo mejor, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo, es la cinta, a la, a la pierna, que yo creo que no le habías puesto atención, porque las medias, apretaban para afuera, eran unas curiosidades los Garcís, pero bueno, mira, si te das cuenta, es en las dos, no es porque tengas, decía un camarada Jimmy, un saludo para Jimmy, esas medias que apretan para afuera, para afuera, cabrón, si, si, aquí nos ayudó también el buen Diego, es el Estadio Pachuca, si, creo que si, si no estoy mal, el Estadio Pachuca, aparte me da una tristeza, ahorita veo, veo las, veo mis piernas, y yo ahorita parezco un Minion, cabrón, un gordo de acá arriba, y con los perritos, no chingas, no déjame, está fenómeno aquí, lamentándote, aquí es, aquí yo creo que es, si no estoy mal, esta fue una jugada que me tocó fallar, porque también todos hablan cuando te va bien, pero esta, yo creo que fue una de las jugadas que me tocó fallar, cuando jugamos el partido ahí en Dorados, y esa final la perdimos, más allá de otras cosas que pasaron, para mi gusto, que tuvimos el arbitraje en contra, para mi gusto, siempre, hasta el día de hoy, pero, pero sí, sí, ¿andabas cómodo con la greña larga? ¿o andas más cómodo ahorita así como? No, no creas, si le extraño, sí, 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 yo creo que me la corté, me la corté, me la corté después de Ucaramanga, y sí, ahí se acabó, se acabó, se acabó la magia, la poquita, la poquita magia que pudo haber tenido uno, a ver, ¿a quién le clavaste? esta es muy representativa para mí, este gol, de hecho, es contra Chivas, ah, sí, si te estás viendo, sí, la mano, sí, 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 a ver, ahí está, la mano, me acaba de fisurar la mano, la, ¿a quién le pegaste? al más por estilo de Benzema, acá, ahorita, esa es otra historia, no, no, lo que pasa es que, en esa vez, en partidos anteriores, brinqué, y me pegué en el poste, más bien, no en el poste, bueno, el travesaño, brinqué, hice así, y con la mano, y de hecho, mira, todavía tengo la, la bolita, el huesito, mira, todavía lo tengo aquí, mira, alzado, y ese fue contra, contra Chivas, exactamente, fue uno de los goles que más grité, porque, no venía jugando, este, no venía metiendo, el profe Cruz, y, y ese día, les hice dos goles, a las Chivas, y de todos modos, en el otro partido, no me metió, pero después, volví a hacer gol, y ya después, con goles, goles, goles son amores, claro, oye, bueno, y, ya para, una preguntita, tú si harás de intercambiar, las playeras, al término, y, con quién, quién fue el, la playera más representativa, que, que cambiaste, para mí, una, una playera, de las más importantes, porque fue, que la cambié, jugamos, lagartos de Tabasco, supuestamente, éramos filial de Pumas, no sé cómo mucha gente lo pueda ver, pero para mí, fue alguien que, que, que me dijo dos cosas, que, que me aterrizó, que dije, si una persona así, es de esa manera, uno que viene de lagartos de Tabasco, con todo respeto, pues, tienes que ser, diez mil veces más humilde, jugamos, un partido amistoso, lagartos de Tabasco, contra el Pumas, el Pumas, de Hugo Sánchez, de Marión, y, de toda la banda pesada, y, venía entrando al vestidor, Joaquín Beltrán, y, le dije, oye Joaquín, este, me cambias la playera, este, me regalas tu playera, no me cambias, me regalas tu playera, y, dije, no, no va a querer la mía, me dice, sí, cómo no, y, dije, me la da, se la quita, y, me la da, me dice, dámela, y la tuya, qué, si no, yo también quiero la tuya, para mí también significa mucho, y, dije, ah, cabrón, dije, ya me quedé así, dije, llego, a la colonia, a la calle, en su casa, ahí en Tabasco, con la playera, con la playera, y dije, no mames, o sea, me la cambio, o sea, no me la regaló, me la cambió, porque, yo lo llegué a hacer, no te digo que no, me pedía la playera, a otro equipo, yo se la di, se me, se te borraba, se me borraba, y yo decía, sí, por qué no se la pedía al chavo o algo, y después iba ahí al vestidor, y le decía, oye, pues dame la tuya, ¿no? Pero también es difícil, porque, a los chavos, no manches, se las cobran, se las cobran, $1,500, $2,000, y ganan $3,000 al mes, imagínate la madriza que le rimas, entonces yo dije, no, sí, toma la mía, y se la di, entonces llego a la colonia y todo, y le enseño, y mi amigo, Isidro López Chilo, el que fue a verme a la fin, al Azteca, a verme debutar, se la enseño, míranle, digo, y es pumista de, toda la vida, o ahí la tienes, no, la tiene el güey, y si le digo, mira, no, no manches, y se la pone, nunca más se la pude sacar, nunca más, oye, devuélveme la nada, y mi hermano, no, no, no se la voy a devolver, y la tiene, y es, es un orgullo para mí, porque es, es alguien que la conserva, con mucho cariño, con mucho amor, y todo, y es alguien que significa también, mucho, mucho para mí, pero sí, pero yo creo que, fue algo que sí me, conmovió mucho la, la playera de Joaquín Beltrán, digo, cambié muchísimas, o sea, cambié, te estoy hablando, cambié muchísimas playeras, con jugadores muy importantes, pero creo que esa fue la que, que dije, a ver, si te vas a dedicar a este pedo, creo que también tienes que ser muy sensato, en cómo, dónde, y con quién, actuar de buena, o de, de mala manera, claro, qué chingón, la verdad, nos da gusto poder conocer esta otra parte de, de ti, que quiero pensar que, exactamente, quiero pensar que mucha gente, también no, no conocía esta parte de ti, y agradecerte que te hayas tomado el tiempo, de dar la vuelta acá con, con nosotros, de poder platicar, algunas de tus experiencias, lo que tú, estuviste viviendo, digo, en el Club León, y, pues, todo lo demás, digo, tu carrera prácticamente, que se desarrolló en el extranjero, pues, muchísimas gracias, que vengan, muchos éxitos, que, que mejoren por ahí las, las, las situaciones, muchas gracias, pues, toda, toda la, toda la buena vibra, agradecerte mucho el, el apoyo para el proyecto, y, pues, esta es tu casa, cuando gustes, aquí está abierto, este, ya todos los días dijiste, que está bonita la casa, que vas a venir seguido, entonces, sí, muchas gracias, la verdad que muchas gracias, y, y vuelvo a reiterar ahí, la disculpa ahí, de tantas veces, y todo ese rollo, pero bueno, no, ahorita, hay una situación ahí, complicada, familiar, entonces, este, pero aquí estamos con muchísimo gusto, la verdad que siempre, siempre apoyar los nuevos proyectos, a la gente, a la gente joven, claro, porque ustedes son más jóvenes, que yo no chinguen, pero mucho más, este, apoyarlos con, con muchísimo gusto, y, y bueno, que les vaya fenomenal, que lo mejor de la vida, en esto se van a topar, se van a topar muchísima gente, que sí pueda, que sí quiera, que no quiera, que hasta a veces les puedan hasta pedir, este, lana, dinero, a mí sí me tienes que servir otro, si no, no, si no, no me voy, las que quieran fenomenal, este, pero sí, siempre, siempre, siempre verlo de esa, de esa buena manera, y todo, creo que, creo que a la, a la persona que siempre obra bien, que siempre está de buen, de buen, de buen humor, y, que está, al toque para las personas, que, que se portan bien, con todos, no, porque, pero también, no, no, todas las personas se abren a platicar, a platicar, a mí, mucha gente me dice, oye, güey, tú eres, el mejor amigo de Chema Cárdenas, y, invítalo, y le digo, güey, la madre, con trabajo se habla conmigo, ese hijo de puta, a mí me habla, porque, porque me tiene que, porque me tiene que hablar el güey, entonces, creo que también, te vas a encontrar muchísimas, muchas situaciones, en la vida, en el trabajo, y esto, y créanme que, que siempre, siempre hay que verlo, con una sonrisa, y, chao para adelante, nunca, nunca tiren para atrás, porque, créanme que, la vida a veces, nos pones cosas, nos pones cosas difíciles, que hay que, encararlas, con una alegría, aunque, a veces, esté uno, así medio rotón, por dentro. Muchas gracias, por los consejos, Feno, y, pues, agradecerte, otra vez de nueva cuenta, que hayas estado aquí, con nosotros, pedirle a la gente, también, que por ahí, nos esté comentando, alguna experiencia, que haya tenido, por ahí, con el buen Feno, si se portó buena onda, si les negó alguna foto, si los bailó, por ahí, en el golazo, o acá en la cantera, si les llegó acá, mala leche, algo. Ahí llego a golazo, llego a reírme, ya me la paso, me la paso en grecia, llego a reírme, llego a payasear, llego, yo voy a disfrutar, y todo, y me dicen, güey, Diego, no vas a estar jodiendo, es que sí, le digo, imagínate la seriedad, de que, ay, que te ponen serio a jugar, y todo, y todo, lógico, estás adentro de la cancha, y pues, es otro rollo, pero, pero sí, por lo regular, estamos, estamos yendo, porque va, la mayoría de los futbolistas, Raimundo Torres, Pacheco, el TNT Romero, el Seba Mas, este, Pity Álvarez, este, entonces, va, va mucha, va mucha gente, nuestro entrenador, el DT, el boludo, que, mejor, es mejor no tener DT, que tenerlo, este, el loco fraustro, el loco fraustro, entonces, pues, realmente somos gente, somos compañeros, y llegamos, y nos divertimos, nos tomamos después en unas cervecitas, y todo ese rollo, y la verdad que, cuando gusten ir, ahí, ahí estamos, y pues, ahí te pueden encontrar por una fotito, muy bien, pues, muchísimas gracias, Feno, por la entrevista, agradecerles a todos los Firapartners, que se echaron, pues, prácticamente toda la historia aquí, del buen bardo, cualquier comentario, cualquier pregunta, este, pues, ahí, coméntenos, compartan este video, suscríbanse a nuestro canal, vamos a estar entrevistando, a él, y a otras leyendas del Club León, para acercar a todos los aficionados, con, tan rica que tiene nuestro equipo, y, y, qué bueno, y qué, qué chingón tener la oportunidad, de conocer estas historias de vida, de estas filosofías de vida, que al final, nos, nos ayudan a, a transmitir, lo que es la pasión por, por el equipo. Claro, pues, muchas gracias, Feno, pues, sí, ahí estuvimos batallándole, para la invitación, pero, te agradecemos el tiempo, el espacio, y, como dice Max, que, que todo, que todo vaya de la mejor manera, y, pues, también gracias a los Firapartners, que, que nos acompañan, que sigan la página, que le dices, no sean cabrones, sigan la página, sigan, sigan la página, sigan la página, porque realmente, son muchachos agradables, y que también, gracias, da muchísima confianza, porque luego quieres ir a otros lados, y dices, a veces, es un poquito complicado, no, muchísimas gracias a ustedes, al buen Diego, también, ahí en la, ahí en la cabina, muchísimas gracias, ahí, por, por las atenciones, y que no sea la primera, que el día que quieran, otra vez, nos organizamos, y con muchísimo gusto, nos echamos ahí, un whisky, ahí platicando, para que suelte más la boca, un poquito, perfecto, pues, muchísimas gracias, y a todas y todos ustedes, no se les olvide suscribirse, y arriba a la fiera, saludos para todos, gracias por la parte, un abrazo, un abrazo,